A Cartagena, la heroica se prepara para esta temporada de vacaciones de mitad de año. Yeyvan, ¿cuáles son los sitios turísticos preferidos por estos días para los visitantes? Hola Catalina, muy buenos días para usted y para nuestros televidentes. Pues son distintos sitios que están para disfrutar de los innúmeros de turistas que están visitando o que visitarán a Cartagena en esta tercera temporada. Por ejemplo, tenemos el aviario nacional de Colombia, Playa Blanca. También tenemos las Chambaculeras. Y bueno, por supuesto, no se puede olvidar la oferta de sol y playa y los sitios emblemáticos del centro histórico de la ciudad de Cartagena. Pero para conocer cómo se está preparando el corralito de piedra durante esta temporada, nos encontramos con Irving Pérez, quien es el presidente de Corpo Turismo. Bienvenido a Noticias Caracol, Irving. Cuéntanos cómo se prepara la ciudad. Bueno, con listo, ya estamos listos para recibir a nuestros turistas. Esto cuesta en festivos y por supuesto una temporada que va hasta agosto, los principios días de agosto. Estamos con una oferta cultural muy importante en la ciudad. La oferta de sol y playa a las Islas de Rosario. Recomendaciones muy importantes para nuestros turistas. Salir del muelle a la bodeguita, único muelle autorizado para la salida a las Islas de Rosario. Y una oferta cultural de todos los cartageneros dispuestos para nuestros visitantes. Miren, la Policía Metropolitana de Cartagena también dispondrá de un aumento del número de uniformados que estarán recortando los sitios turísticos de la ciudad de Cartagena. Igual la Capitanía de Puerto está muy al pendiente de las embarcaciones que zarpan hacia la zona insular. Recordándoles a las autoridades y también a los visitantes, más que todo, que este es el único muelle autorizado para salir hacia las Islas de Rosario, por ejemplo. Además, en otras noticias les quiero contar que el presidente Iván Duque ratificó al alcalde Pedrito como alcalde encargado de la ciudad de Cartagena. Se espera luego que el Partido Conservador presente una terna y ver si se coge otro alcalde o, en este caso, continúa el alcalde Pedrito Pereira, que cuenta con un 75% de favorabilidad en una encuesta reciente que se hizo en la ciudad heroica. Yo me despido con esta información desde el Corralito de Piedras. Ya Iván Camilo Pinzón, Noticias Caracol.